Muchas gracias. La verdad que es un honor estar en esta casa. Le agradezco mucho al doctor Gustavo Márquez porque nosotros con la Universidad de El Salvador trabajamos mucho en el COPE. El Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires surge del artículo 19 de la Constitución de la Ciudad. Está conformado por más o menos 182 organizaciones de la sociedad civil que trabajan no solo conformando los planes estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires sino también elaborando proyectos de ley que se presentan a la legislatura porque tiene iniciativa parlamentaria por la Constitución de la Ciudad y al mismo tiempo nos involucra en los principales temas que las organizaciones van trayendo como una preocupación de nuestra comunidad. Es un corte distinto al corte partidario, al corte político, sino un corte de índole social. Las organizaciones de la sociedad civil han crecido en los últimos años de una manera muy fuerte y cada vez representan más no solo la voluntad y los deseos de sus propios integrantes sino también en sumatoria de la comunidad toda. El compromiso de la USAL con la educación es lo que nosotros tratamos de llevar adelante como un ejemplo porque para nosotros construir una educación que tenga que ver con la sostenibilidad, con el ambiente, con la protección de nuestra forma de vida, con la forma que tenemos que construir nuestra sociedad entre todos, una sociedad que nos permita vivir dignamente, es un verdadero desafío. Por eso es que cuando se nos acercó la fundación que hizo este documental, inmediatamente dijimos que sí, es una problemática, la problemática del plástico que la ciudad de Buenos Aires la tiene que enfrentar porque el problema de los residuos y del plástico que no se degrada, que realmente cada vez contamina más, es un problema que tenemos todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Involucrarnos en esto es importantísimo. Sindicatos como el Sindicato de Empleados del Plástico, que también forma parte del Consejo de Planeamiento Estratégico, están trabajando también en formas alternativas para que el dejar de utilizar este tipo de elementos no provoque problemas, fallas en el sistema de trabajo, en pérdidas de empleo, sino buscar alternativas, que esto sea un proceso que nos vaya llevando a vivir de una manera mejor sin destruir fuentes de trabajo, sino al contrario, aprovechando esta oportunidad para crear nuevas. Creo que hoy con este documental lo que iniciamos es un trabajo en este sentido que tiene que ver con una profundidad muy fuerte del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de compromiso del gobierno. El gobierno de la ciudad está trabajando para ello. La instrucción que nos dio Rodríguez Larreta cuando empezamos a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil fue esto, en realidad, profundizar la relación con las organizaciones y con los requerimientos de estas organizaciones para lograr una sociedad mejor. Por eso le pedimos a APRA, al presidente de la Agencia de Protección Ambital de la Ciudad de Buenos Aires, que nos acompañe, porque realmente para nosotros es un honor y sabemos que esto le preocupa mucho a la ciudad y, por supuesto, directamente al área que él conduce. Le voy a pedir a Juan Bautista que nos diga unas palabras para después poder comenzar con la proyección de este evento y después, por supuesto, como recién manifestaba a Gustavo, poder pasar después de un break rapidito, no perdernos el panel que va a estar muy interesante.